El año 2022, que por fortuna ya se va, se despide como un año triste para las mujeres, concretamente porque en el rubro de los feminicidios no solamente la autoridad no resuelve, sino que el violento fenómeno va encrechendo, como diría el director de alguna funesta orquesta. Basados en la serie La Guerra en Números, Feminicidios en México Histórico de Casos Noviembre de 2022 de la empresa estadística T-Research, la cual encabeza Carlos Pena Charolet, van 3.940 feminicidios acumulados en el país en el presente sexenio, es decir, en el mando de la llamada Cuarta Transformación o el sexenio de López Obrador. Los estados con más feminicidios registrados en este lapso son el Estado de México, Veracruz, la Ciudad de México y Nuevo León. Conste, nuestra entidad en un nada honroso quinto lugar. De los datos destacables del estudio de T-Research, resalta que solamente en noviembre pasado se registraron oficialmente 77 feminicidios en México y uno se pregunta qué serán más, las cifras oficiales o las que nadie cuenta. Van 878 feminicidios acumulados hasta noviembre del 2022 en el país, lo cual significa que hubo un aumento del 4% con respecto a las cifras del 2021. Y los que tenemos madre, esposas, hijas, hermanas, nos preguntamos ¿hasta cuándo? Porque esfuerzo, lo que se llama esfuerzo por combatir con todo este fenómeno, no se ve por ningún lado de los tres niveles de nuestros gobiernos. ¡Suscríbete al canal!